Licenciada Adriana Hernández de Ortega, llega usted al quinto año de labores administrativas. ¿Cómo recibe el DIF hace cinco años? Bueno, primero, muy buenas noches. Muchas felicidades por este aniversario más. ¿Seis años? Seis años. Seis años. Muchas felicidades por este programa. Bueno, recibo el DIF hace cinco años de una manera ordenada, puedo decir de verdad, con dinero que nos sirvió muchísimo para poder avanzar, para seguir trabajando todo lo que estaba pendiente. Creo que pudimos trabajar de una manera muy continua. No tuvimos que detenernos a revisar, a ver qué se tenía. La entrega fue muy completa. Entonces, eso nos permitió desde el primer día seguir trabajando. Todos los proyectos que estaban ya iniciados y no se habían concluido, nosotros los concluimos, nos dejaron recurso que ya estaba etiquetado para poder hacer algunas acciones. Y bueno, la verdad que recibimos un buen DIF. ¿Con qué programas arrancan? ¿Con qué programas arrancamos? Fíjate que primero, lo que más establecimos en los primeros años como prioridad fue los espacios de alimentación. Un tema muy importante, fundamental, que requiere de mucho cuidado, de supervisión, de mucha atención en todos los sentidos, desde la capacitación hasta el remozamiento de las instalaciones, dignificar todo el trabajo que hacen esas mujeres. Y ahí nos enfocamos prácticamente los primeros tres años fue en eso, junto con otros muchos puntos, pero uno de los principales. Y te quiero decir que hasta hoy, apenas el viernes, el jueves pasado, pude concluir en visitar todos los espacios de alimentación, que ya actualmente son 396 espacios. Entonces, pues creo que hemos hecho, o sea, verificando, viendo las necesidades, programando muchas de las cosas que todavía ya detectamos en coordinación con los municipios. Alimentación, el primer punto. Sí. ¿Cuáles fueron los subsecuentes? El siguiente punto muy importante fue el tema de la atención a las personas con discapacidad, que lo quisimos hacer de una manera y con un enfoque totalmente integral. Es más allá, o sea, esa atención en capacitación, en recreación, pues incursionamos en las cuestiones de promover y ayudar a ser autosustentables. Por ejemplo, en coordinación con otras secretarías, con SEDESORE particularmente, ofrecimos créditos, ahora sí que sin intereses, y con la oportunidad de pagarlos a bastante tiempo para poder, o sea, para que ellos puedan hacer sus propios negocios o iniciar algún proyecto. En muchos puntos hicimos realmente que nos permite decir, bueno, hemos avanzado en la atención a las personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, el programa que lanzamos hace tres años de Si te cuesta respetar, ponte un día en mi lugar, que es un tema que ahí estaban las rampas, ahí estaba la señalización, pero poco caso le hacíamos, ¿no? El ciudadano, poco caso le hacía, finalmente creo que era más crear la conciencia del respeto por esos espacios, del respeto porque todos los que tenemos o damos servicio de cualquier índole pudiéramos tener adaptaciones adecuadas. Y además, bueno, pues también se generó ya la ley para personas con discapacidad con su reglamento, que bueno, es muy importante y somos de los pocos estados que ya tenemos todo esto avanzado, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad campichana a los programas de discapacidad? Fíjate que muy bueno, creo que todavía nos hace falta, esto es así como ser constantes, ser constantes el tema, siempre tenerlo a la vista, a veces se nos olvida fácilmente que a lo mejor si ya no me multan, entonces siento que ya me puedo estacionar donde no debo, entonces no es una cuestión de, o sea, hay que seguir siendo muy perseverantes hasta que todos nos acostumbremos, por ejemplo, al respeto de los espacios, que en, digo, en otros países es, o sea, no necesita ver ni siquiera un letrero que diga, se multará a la persona que se estacione, es, o sea, ya es una parte de su forma de ver las cosas, de vida, hay que respetarlo porque cada quien tiene derecho a un lugar específico y más en el caso de las personas con alguna discapacidad, entonces creo que hay que seguir haciéndolo, sí ha habido mucha más apertura, ha habido más, como que más sensibilidad y participación, hemos encontrado en términos, ahora sí que generales, que la participación de toda la población y que le ha, y que inclusive no hacen los comentarios en los twitters, que, o sea, ya vieron aquí estaba estacionada un vehículo, ojalá que la policía vaya a verlo, en fin, o sea, todos somos parte de esta situación, de esta, ahora sí que de esta concientización, ¿no? La función principal del DIF es sobre todo la protección de la familia, la protección del hogar, el cuidado de los niños, el ver que vayan a las áreas educativas, el deporte, bueno, en el aspecto, en ese entorno, en el aspecto familiar, ¿cómo siente que haya trabajado, haya operado el DIF en Campeche? Bueno, yo creo que, o sea, como su nombre lo dice, ¿no?, es el desarrollo integral de la familia, la integralidad, este, es tanto para todos los miembros de la familia, como todas sus necesidades, en la medida de lo que al DIF le compete, ¿no?, mucho tema de salud, mucho tema de educación, de recreación también, y creo que hemos, hemos, este, buscado dar herramientas a las familias para que esa, esa atención integral se vea verdaderamente reflejada, ¿no? Bueno, herramientas desde la capacitación, desde la posibilidad de un proyecto productivo, la posibilidad de que, este, si algún integrante de la familia tiene algún problema de salud, se pueda solucionar, la posibilidad de las becas para los niños y que puedan seguir estudiando. Entonces, el, ahora sí que hemos tocado todos los puntos, mucho sobre el tema de la, del, de la prevención de la violencia, del buen trato dentro de la familia, que es algo que, que debería de ser implícito en todas las familias, pero bueno, pues está conformada por seres humanos que, que cada, que cada uno traemos una carga histórica y, y de, este, emocional que, pues ahí se ve reflejada, ¿no? Y a veces somos, queremos ser muy buenos padres, pero, pero a veces esa carga emocional que vivimos cuando éramos chicos, pues no nos permite o ser uno personas, este, afectivas, o ser, este, personas asertivas a la hora de comunicarnos. Entonces, el poder decir, este, te voy a dar esta herramienta para que entiendas que, que puedes dialogar con tu hijo, con tu hijo adolescente, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los temas que a todos los padres de familia más nos ha preocupado cuando han pasado nuestros hijos por esa etapa, es tener herramientas, tener herramientas. Y a través del programa de fortalecimiento de familias campechanas, hemos, hemos, este, trabajado esas temáticas, ¿no?, el control de emociones, el, este, la comunicación asertiva y la salud, la salud que también es muy importante, ¿no? Bueno, el control en la familia, de lo que usted nos señala, es muy importante, pero se señala, se insiste, se subraya, que en gran parte esa violencia no se termina porque la mujer en el medio rural es responsable. En muchas ocasiones la mujer siente que no la quieren porque no le dan una bofetada. Ya se superó esa mecánica de violencia del varón, sobre todo en el medio rural. Ustedes tenían un programa de crédito para apoyar sobre todo a las mujeres que son las que padecen estos abusos. ¿Qué se ha hecho en ese entorno para proteger a la mujer en ese sentido? ¿Y qué se ha hecho también para proteger a las niñas de la violencia, a los niños? Bueno, en el tema de las mujeres, yo creo que se ha modificado enormemente el paradigma de que a la mujer si no me pega, no me quiere. Se ha superado en el medio rural, por supuesto que también las mujeres van comprendiendo que pueden ser, ahora sí que pueden ser independientes y que merecen respeto, sobre todo. Que no porque me mantiene, tiene el derecho sobre mí de golpearme, de empujarme, de hacer lo que quiera porque no es un objeto. Definitivamente sí ha cambiado ese paradigma. El programa de palabra de mujer que estableció Fernando desde el inicio de la administración ha sido de gran éxito porque efectivamente ha empoderado a la mujer. A veces le tenemos miedo a la palabra empoderarse, no se vaya a creer mucho y empoderarse no es eso, no es creerse mucho, empoderarse es tener conciencia de lo que eres y del valor que tienes. Eso es empoderarse, entonces la mujer con estos programas, este programa de palabra de mujer ha tenido la posibilidad de decir, sí puedo hacerlo. No soy la tonta que me han dicho siempre, no soy la inútil que me han dicho siempre, no soy la persona que no sirve para nada porque muchas veces esa violencia psicológica es mucho más fuerte y más dañina que un golpe. Y el hecho de decir, me dieron un crédito y yo puedo decidir qué voy a hacer, a lo mejor voy a comprar algo de ropa y la voy a vender, o a lo mejor voy a hacer un pastel, o a lo mejor voy a vender zapatos. O sea, lo que a lo mejor, o sea, todas las mujeres y todos los seres humanos tenemos sueños, nada más que a veces no nos los permitimos y cuando tienes la posibilidad de permitírtelos porque hay dinero, porque hay apertura para hacerlo, entonces nos damos cuenta que sí se pueden hacer y eso ha sucedido con las mujeres. Licenciada, si me permite, hacemos una pausa, regresamos.